Si tienes tu Biblia te voy a pedir que la abras ahí en el libro de Salmos Salmos capítulo 34 y también en tu marcador busca el Salmo 63 Salmo 34 y Salmo 63 en ambos casos voy a empezar a leer desde el verso 1 en adelante ¿Cuántos ya encontraron el libro de Salmos? Está ahí por la mitad de tu Biblia Voy a empezar con el Salmo 34 y continúo con el 63 Dice así Alabaré al Señor en todo tiempo A cada momento pronunciaré sus alabanzas Solo en el Señor me jactaré Que todos los indefensos cobren ánimo Vengan, hablemos de las grandezas del Señor Exaltemos juntos su nombre Ahora quiero que me acompañen ahí mismo Pasen unas páginas Y lleguen al Salmo 63 En el verso 1 dice Oh Dios, Tú eres mi Dios De todo corazón te busco Mi alma tiene sed de Ti Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada Donde no hay nada de agua Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria Tu amor inagotable es mejor que la vida misma Cuánto te alabo Te alabaré mientras viva A Ti levantaré mis manos en oración Tú me satisfaces más que un suculento banquete Te alabaré con cánticos de alegría Amén y Amén Gloria a Dios Ahí con tus ojos cerrados Acompáñame en esta oración Padre te damos gracias por estos dos días de Adoremos 2015 Te pedimos Señor cielos abiertos sobre la ciudad de Lima Señor Que en estos dos días el cielo toque en la tierra Dios Y que el sonido del cielo se haga escuchar en toda esta ciudad Señor Hoy te doy gracias por cada hombre, mujer, joven Por cada adorador Señor Que vino con un corazón dispuesto a alabarte A bendecirte y aprender de tu palabra Bendice su vida en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Pueden tomar asiento Gloria a Dios Cuando leemos los Salmos Algo que me queda claro es que adoración, alabanza No es solo una experiencia No es solo un evento No solo es música Sino que cuando uno lee los Salmos Y uno escucha a David Uno se da cuenta que adoración es un estilo de vida Todos digan estilo de vida Adoración es un estilo de vida Y es el estilo de vida de un adorador El cual es una persona que con sus pensamientos Con sus acciones y aún con sus decisiones le da gloria, le da honra a Dios Miren algo que yo creo es que no todos hemos sido llamados a ser cantores No todos hemos sido llamados a ser músicos No todos hemos sido llamados a estar aquí Compartiendo y llevando a la iglesia a una experiencia de adoración Pero todos nosotros, todos nosotros somos adoradores Todos nosotros somos adoradores La adoración no tiene nada que ver con lo externo La adoración tiene que ver con nuestro corazón Voy a decirlo de nuevo La adoración no tiene nada que ver con lo externo La adoración tiene que ver con nuestro Con nuestro corazón La adoración no se trata de simplemente tener una voz bonita, no se trata de tocar bien un instrumento y gracias a Dios por eso, porque si no muchos de nosotros estaríamos descalificados para ser adoradores. Si adoración solo sería cantar bien o tocar bien un instrumento, quizás yo y tú estaríamos descalificados para adorar a Dios, para bendecir a Dios, pero adoración no tiene que ver con eso, adoración tiene que ver con nuestro corazón, adoración tiene que ver con nuestro corazón, con la motivación de tu corazón. No, la adoración no se trata de promover tu música, tu CD, tu carrera, sino adoración se trata de levantar el nombre de Jesús en alto, dije adoración se trata de levantar el nombre de nuestro Señor en alto, de eso se trata la adoración, la adoración se trata de Jesús, La adoración se trata de Jesús. Y esto no quiere decir que no vamos a tener excelencia en lo que hacemos, esto no quiere decir que un líder de alabanza no va a ser excelente, lo que quiere decir es que antes de escuchar tu música, Dios quiere escuchar tu corazón. Antes de escuchar tu corazón, por eso David en el Salmo 9, versículo 1 dice Señor te alabaré con todo mi corazón, te alabaré con todo mi corazón, me encanta esto. David una y otra vez en el salmo le decía Señor yo quiero que mi alabanza, yo quiero que mi adoración salga de mi corazón, no es un tema de mis labios, no es un tema de mi música, es un tema de mi corazón. Y quizás David es el salmista más famoso de la Biblia, quizás David es el salmista que más amigos tiene en el Facebook, quizás David es el que más seguidores tenía en Twitter y el que más fotos tenía en Instagram, pero lo que impactó a Dios, lo que impactó a Dios no fue todo esto, lo que impactó a Dios no fue que David cantaba bonito, lo que impactó a Dios no fue que David tocaba el arpa eléctrica como nadie más en Israel, lo que impactó a Dios es que David tenía un corazón que quería agradarlo y quería adorarlo en todo tiempo y en todo lugar y de eso se trata, ser un adorador. Esa es la razón que Dios le dio like a David, esa es la razón que Dios se agradó de David y la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios, un corazón de adorador, un corazón que buscaba de Dios, un corazón rendido a Dios, un corazón que anhelaba su presencia y amaba estar con Dios. La Biblia nos habla de verdaderos adoradores, préstame atención, la Biblia nos habla que Dios está buscando verdaderos adoradores y esto me impresionó porque si Dios tiene que buscarlos es que no hay muchos, si Dios tiene que buscarlos es que no hay muchos y lo segundo es que está hablando de verdaderos verdaderos adoradores, si Dios tiene que buscarlos adoradores, si hay verdaderos adoradores significa que también hay falsos adoradores. Habla de verdaderos adoradores, quien es un verdadero adorador y quien es un falso adorador. Yo creo que un falso adorador es aquella persona que viene, levanta sus brazos, canta y alaba a Dios, pero con su vida contradice lo que está cantando y lo que está alabando. Un verdadero adorador como lo dijo Jesús en sus propias palabras es aquel que me honra de labios, aquel que me bendice de labios, aquel que me alaba de labios, pero su corazón, dije su corazón está lejos de mí y si queremos ser verdaderos adoradores una vez más se lo digo, se trata de tu corazón, se trata de tu corazón. Es fácil cantar una canción, lo difícil es que tu vida sea una canción para Dios, te lo voy a decir de nuevo. Es fácil cantar una canción, es fácil levantar tus manos, es fácil aplaudir. Lo difícil es que nuestra vida, no solamente nuestras canciones, sino nuestra vida le cante a Dios. Que nuestra vida sea una poesía para Dios, que nuestra vida sea música para Dios, en la iglesia y fuera de la iglesia. Esto es todo tan bueno que yo me voy a dar una ofrenda ahorita. Yo creo que gracias a Dios, Dios está levantando en esta ciudad, en esta nación y en esta generación, un ejército de verdaderos adoradores, que no solamente le cantan a Dios, sino que con su vida le dan gloria y honor al Rey de Reyes y Señor de señores. Yo creo que Dios está haciendo algo en nuestra ciudad. Sí, yo creo que Dios está haciendo algo en nuestra nación. Es un nuevo tiempo, se están levantando verdaderos adoradores. Yo creo que Dios ya no tiene que seguir buscando porque te encontró a ti. No, no me escuchaste. Yo creo que ya Dios no tiene que seguir buscando porque nos encontró a nosotros. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a cantarle a Dios, pero nuestra vida misma va a ser un acto de adoración. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hay alguien que está entusiasmado esta mañana. Sí, ¿por qué no tomamos un momento para darle gloria a Dios? ¿Por qué no tomamos un momento para darle honra a Dios? ¿Por qué no tomamos un momento para decirle, Señor, ya no tienes que seguir buscando. Aquí estoy yo, Dios. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo, Jesús. Vamos, levántale un aplauso de alabanza y adoración al Señor. Ahora, es interesante porque en el capítulo 34, que fue con el que empezamos, el Salmo 34, versículo 1, que es el Salmo con el que abrimos esta conferencia. Dice, las primeras palabras de David son, alabaré al Señor. ¿Cuándo? Alabaré al Señor en todo tiempo. Alabaré al Señor en todo tiempo. Y esto me encanta porque nos da también una enseñanza que la alabanza y la adoración no son una emoción. Porque si la alabanza y la adoración serían solo una emoción, solamente adoraríamos cuando tenemos ganas de hacerlo. O cuando sentimos hacerlo. Pero David nos está desafiando en este pasaje. Que a pesar de que pasemos momentos difíciles. Que a pesar de que pasemos circunstancias adversas. No bajemos los brazos. Y en todo tiempo. Dije, en todo tiempo. En las buenas y en las malas. Arriba y abajo. En el valle y en la cumbre. En el desierto y en la tierra prometida. En todo tiempo y en todo lugar. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. En todo tiempo. En todo tiempo. No importa lo que estás pasando. No importa lo que estás viviendo. No importa cuáles son tus circunstancias. No bajes los brazos. Dije, no bajes los brazos. La alabanza. Yo me he dado cuenta que cuando una iglesia se levanta a alabar a Dios. Eso es una amenaza contra el enemigo. Y sabes. Él va a querer apagar tu adoración. Y va a quererle bajar el volumen a tu alabanza. Él va a querer apagar tu adoración. Y va a querer bajarle el volumen a tu alabanza. Pero yo creo que en estos dos días de adoremos. Le vamos a poner el volumen al máximo. Y vamos a cantarle. Y vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón. Y con todas nuestras fuerzas. A pesar de tus circunstancias. A pesar de tus problemas. A pesar de tus luchas. A pesar de tus pruebas. Vamos a darle gloria. A Dios. Vamos, iglesia. Yo creo que lo puedes hacer mejor esta mañana. Yo sé que estamos arrancando. Pero yo creo que lo podemos hacer mejor en esta mañana. Y rápidamente quiero compartir contigo cuatro beneficios o cuatro consecuencias de vivir una vida de adoración. No estoy hablando de consecuencias de cantar. No estoy hablando de consecuencias de tocar un instrumento. Estoy hablando de beneficios de vivir una vida de adoración. Una vida de alabanza. Y basado en David y basado en los salmos. Me gustaría darte rápidamente cuatro beneficios. Ahora quiero empezar diciendo. Cuando tú alabas a Dios. No estás buscando estos beneficios. Cuando tú alabas a Dios. Estás buscando su rostro. Estás buscando agradarle. Estás buscando honrarle. Estás buscando darle gloria. Pero como consecuencia. Dije como consecuencia. Hay algunos beneficios. Que me gustaría platicar contigo rápidamente. Ahí en el Salmo 34. Verso 1 al 3. El primer Salmo que leímos dice. Alabaré a Dios en todo tiempo. En cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indifensos cobren ánimo. Todos digan ánimo. Bueno pero dilo con ganas. Ánimo. Vengan. Hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos. Su nombre. Miren yo creo que. Uno de los mejores antídotos. Uno de los mejores antídotos. En contra del desánimo. Es la alabanza. Y la adoración. Y en este pasaje. David estaba pasando un momento muy difícil en su vida. David estaba pasando un momento crítico. Y él dice. Pero a pesar de lo que estoy viviendo. A pesar de lo que estoy pasando. A pesar de este tiempo. Él dice. En todo tiempo voy a alabar a Dios. Y como consecuencia. En el siguiente verso. La Biblia dice. Que él cobra ánimo. Él cobra ánimo. Y me encanta. Porque la Biblia nos enseña. Que cuando uno alaba a Dios. Y uno se rinde delante de Dios. Uno nunca sale igual. Uno puede estar desanimado. Tú entras desanimado a la presencia de Dios. Y tú comienzas a buscar a Dios. Y de pronto sales. Y uno sale. Wow me siento diferente. Hay algo que ha sucedido en mi corazón. He cobrado ánimo. Y Dios me dio esta palabra. Para alguna persona. En esta mañana. Quizás estás pasando un momento. Como el de David. Un momento difícil. Un momento de prueba. Un momento de lucha. Pero yo te digo. En estos dos días. Vas a levantar tus manos al cielo. Y yo te aseguro. Que si entraste desanimado a este lugar. Vas a salir con ánimo. Y con aliento. En el nombre de Jesús. Mira. Mira lo que me encantó este. Me encantó este verso. Porque dice. En el Salmo 42. Verso 11. Salmo 42. Verso 11. Esto me encantó. Porque dice. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy tan triste? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré. Mi Salvador. Y mi Dios. El mismo salmista se dice. Pero para qué estoy perdiendo el tiempo. Estando desanimado. Estando triste. Si puedo ir a la presencia de Dios. Levantar mis manos. Y cobrar ánimo. Mira la alabanza nunca te va a dejar igual. Un tiempo de alabanza y adoración. Nunca te van a dejar igual. Yo, yo creo que hay algo que sucede. Mientras alabamos a Dios. Dios renueva nuestras fuerzas. Dios nos fortalece. Dios nos da aliento. Dios nos da ánimo. Y si tú estás pasando un momento difícil en esta mañana. Yo te quiero decir. Dios te va a devolver el aliento. Dios te va a devolver el ánimo. Amén. Segundo. Segundo. Dice en el Salmo 43, verso 4. Salmo 43, verso 4. Dice. Allí iré al altar de Dios. A Dios mismo. La fuente de toda mi. La fuente de toda mi. Alegría. Te alabaré con mi arpa. Oh Dios. Mi Dios. La fuente de nuestra alegría. Es el Señor. Y la Biblia dice que David se acercó. Alabando a Dios. Porque él sabía. Que Dios. Era la fuente de su. Alegría. Y yo encuentro que la alabanza. Trae alegría y gozo a nuestro corazón. Yo encuentro que hay gozo. Cuando uno alaba a Dios. Cuando uno. Cuando uno. Cuando uno se rinde a Dios. En adoración. No hay día malo. No hay día triste. No hay día de queja. No hay día de amargura. Uno no puede alabar a Dios. Y salir renegando. Cuando uno alaba a Dios. Hay gozo. Hay alegría. En tu corazón. Y yo te. Y yo te animo a que. A pesar de lo que estás viviendo. Le bajes el volumen a la queja. Y le subas el volumen a la alabanza. Porque eso va a producir. Gozo. Y alegría. En tu corazón. Sabes. Estaba. Pensando en este salmo. Y Dios me dio el salmo 71.23. Para complementar. Lo que dice. Mis labios. Se alegrarán cuando te cante. Nota que interesante. Cuando yo te cante. Me alegraré Señor. Cuando yo te alabe. Te alabe. Me alegraré. Y algo que yo he descubierto. Es que. El enemigo. Te quiere robar. La alabanza. Quiere bajarle el volumen. A tu adoración. Porque de esa manera. Indirectamente. Te está robando el gozo. Y la Biblia dice. Que el gozo del Señor. Es nuestra. Es nuestra. Fortaleza. Así que. Lo que el diablo. Está. Tratando de hacer es. Robarte tu alabanza. Porque él sabe. Si yo le robo. Su alabanza. Entonces le voy a robar. Gozo. Y si le robo el gozo. Entonces le voy a robar. Su. Fortaleza. Pero sabe lo que vamos a hacer. Durante. Estos dos días. Le vamos a dar la contra. Al enemigo. Vamos a levantar nuestra voz. Vamos a levantar nuestras manos. Y mientras levantamos nuestras manos. En alabanza. Algo va a suceder en tu vida. Dios te va a llenar de gozo. No. No me escuchaste. Dios te va a llenar de gozo. Y el gozo del Señor es tú. El gozo del Señor es tú. Así que no solamente vas a salir alegre de este lugar. Sino que vas a salir fortalecido en el nombre de Jesús. Así que cuando tú alabas a Dios. Hay ánimo. Todos digan ánimo. No, pero díganlo con ánimo. Ánimo. Lo segundo viene. Gozo. ¿Qué viene? Gozo. Voltea a la persona que está a tu lado. Y mira si tiene cara de gozo. O todavía le falta un poco de alabanza. ¿A cuánto le falta todavía un poco de alabanza? Bueno, eso se va a componer pronto porque viene Danilo, viene Cristín. Ya están con nosotros nuestros amigos Andrés y Kelly Speaker. No, si se lo vas a dar al Señor, dáselo en serio. Dile a la persona que está a tu lado. Esto se va a poner bueno. Tercer beneficio o consecuencia de alabar a Dios. Salmo 147, versículos 12 y 14. Entonces, estoy seguro que ustedes van a encontrar otros beneficios, quizás más importantes que estos. Pero estos son los que Dios me dio para este tiempo específico de Adoremos. El Salmo 147, versículos 12, dice, Jerusalén, alaba al Señor. Sion, alaba a tu Dios. El Señor refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice a los que habitan dentro de tus muros. Señor, mantiene en paz tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Wow, aquí tenemos una charla entera, pero algo que me impactó de este pasaje es que el salmista anima al pueblo. El salmista motiva al pueblo de levantar sus manos en alabanza y adoración. Y le dice, miren, si ustedes levantan sus manos, Dios va a poner cerrojos en las puertas. Y esto nos habla de protección, todos digan protección. Y después dice, va a traer paz a nuestra ciudad. Y algo que sucede con la alabanza, que es impresionante, es que la alabanza trae paz a tu corazón. Trae protección sobre tu vida. Cuando uno tiene alabanza en sus labios, cuando uno tiene alabanza en su corazón. Esa paz que dice la Biblia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Llena nuestras vidas de una manera sobrenatural. Y quizás nosotros estamos en medio de una tormenta o en medio de un desierto. Pero basta que tú levantes tus manos en adoración. Esa paz, esa sensación y ese sentimiento. Dios tiene el control. Y a pesar de lo que estoy viviendo, Dios tiene la última palabra en mi vida. Mis enemigos pueden ser grandes, mis problemas pueden ser grandes. Pero mi Dios es más grande y todopoderoso. ¿Cuándo sucede eso? Cuando yo rindo mi corazón en alabanza a Dios. Cuando tú alabas a Dios, aún en medio de la tormenta y la dificultad, Dios pone paz en tu corazón. Y saben, hay un pasaje súper conocido. Cuando ustedes recuerdan que Saúl tenía este espíritu atormentado. Dice la Biblia que el hombre estaba casi rayando con la locura. Y estaba súper estresado. Y la Biblia dice que traen a David. ¿A quién trajeron? A David. Y dice que la Biblia, la Biblia dice que David comienza a tocar el arpa. Y mientras David tocaba el arpa y alababa a Dios. Había paz en el corazón de Saúl. ¿Sabes lo que me impacta? Que la paz no solamente vino sobre David. Oh, no me están escuchando. La paz no vino sobre David. Vino también sobre Saúl. Ah, no me entendieron. Cuando tú alabas a Dios, así seas el único en tu casa. Dios no solo va a traer paz sobre tu vida. Dios va a traer paz sobre tu casa. No, pero esto se pone bueno. Esto se pone bueno. Y mientras nosotros, no uno, sino miles, alabamos a Dios aquí en su casa. Dios va a traer paz sobre toda la región. Sobre toda la ciudad. Y por qué no decirlo, sobre toda nuestra nación. Hagamos que el sonido de la alabanza se escuche en cada rincón de nuestra nación. En la costa, en la sierra, en la selva, en el norte, en el centro, en el sur. Que toda rodilla proclame que Jesús es el Señor. Les voy a pedir que se pongan en pie y les comento el último principio. La alabanza y la adoración te dan ánimo. Te infunden ánimo. Como dice David, cobré ánimo. Segundo, producen gozo en tu corazón. Y el gozo del Señor es tu fortaleza. Vas a salir animado estos dos días y vas a salir gozoso estos dos días. No me escuchaste. Vas a salir animado estos días y vas a salir gozoso estos dos días. Y a pesar de tus problemas y adversidades, vas a tener paz en tu corazón. De que Dios tiene el control de todas las áreas de tu vida. Y no es el doctor, y no es el juez, y no es el abogado. Sino es Dios el que tiene la última palabra en tu vida. Dije Dios es el que tiene la última palabra en tu vida. Pero hay un último texto que quiero leer contigo. Hay un último pasaje que quiero leer contigo. Está en el Salmo 67, versos 5 y 6. Salmo 67, versos 5 y 6. Dice, miren cómo empieza. Dice, los pueblos te alaban, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. ¿Cuántos están emocionados? Porque viene el día en que todos los pueblos, todas las naciones, todas las tribus, todas las lenguas, todas las razas, todas las culturas. Van a alabar y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es impresionante porque después lo que viene es sorprendente. Una vez que el pueblo se vuelca en alabanza y se vuelca en adoración a Dios. El salmista dice, la tierra dará su fruto y Dios nos bendecirá. El Dios nuestro. La tierra dará su fruto y Dios nos bendecirá. Algo poderoso sucede cuando uno alaba y adora a Dios. Tú te metes a alabar y adorar a Dios y te olvidas del resto y te enfocas en Dios. Y tu vida va a cobrar ánimo. Va a haber gozo en tu corazón. Va a haber paz en medio de la tormenta. Pero me impacta porque mientras nosotros enviamos nuestra alabanza y nuestra adoración al cielo. Dios envía su bendición a la tierra. La Biblia dice que el pueblo empezó a alabar a Dios. Y dice que la cosecha llegó a tiempo. La tierra comenzó a dar fruto y Dios bendijo a su pueblo. Alguno puede decir, pastor a mí no me está llegando nada del cielo. La pregunta es, ¿estás enviando algo? ¿Estás enviando tu alabanza? ¿Estás enviando tu adoración? Y mientras pensaba en esto, mientras pensaba en esto, me vino a la mente cómo se forman las nubes. Ustedes saben, las nubes se forman por un fenómeno que el agua se vaporiza y sube, sube al cielo y forma las nubes. Y cuando las nubes están demasiado cargadas, empieza a llover. ¿Empieza qué? A llover. Yo veía esta imagen de una iglesia alabando a Dios, adorando a Dios. Enviando su alabanza al cielo. Y veía nubes cargadas. Yo creo proféticamente que durante estos dos días va a llover sobre tu vida. Va a llover bendición sobre tu vida. Va a llover prosperidad sobre... Siento que hay gente que ha entrado, ha entrado enferma y va a salir sana de este lugar. No por ninguno de los predicadores, sino por la presencia de Dios. Porque Dios mora en medio... No, no. Dios mora en medio de las alabanzas de su pueblo. Y cuando Dios llega a un lugar y Dios entra en escena en un lugar, milagros ocurren. Cosas extraordinarias suceden. Así que no menosprecies, no minimices la alabanza en tu vida. Y te invito a que por un momento levantes tus manos y adores a Jesús. Vamos a poner en práctica esta charla y vamos a enviar nuestra alabanza al cielo. Vamos a poner en práctica esta charla y vamos a enviar nuestra adoración a Dios.